Muy buenos días, nosotros somos docentes de prácticamente todo el estado de Veracruz y lo que estamos solicitando ahorita es que se nos otorguen plazas definitivas ya que en los últimos llamados que ha habido solamente son plazas temporales que son de tres meses a seis meses como máximo y pues muchos nos estamos quedando con excepción de lo que está pasando con las plazas las plazas que hay de quienes ascendieron a direcciones por parte de la promoción vertical y de igual manera hemos visto que alrededor de todos los estados ha habido manifestaciones por parte de padres de familia quienes exigen maestros para sus hijos y pues nosotros ya fuimos evaluados por los UCAM y es lo que estamos solicitando y tenemos que que nos otorguen plazas definitivas no únicamente... Porque somos uno con la tierra que pisamos y con el sol que nos ilumina cada día Lo que somos hoy trascenderá a quienes seremos el día de mañana Somos la fortaleza de los lazos que nos unen con nuestro legado Porque la fuerza para ascender nace de nuestra unión Ven y vive Cumbre Tajín 2022 Del 18 al 20 de marzo Papantla, Veracruz, México Lima Castún Unidos Volamos más alto Gracia, Veracruz, México El examinativo